Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y después va a hablar la directora de la fundación, ¿no es cierto? Buenos días. Sí, esto es así, ¿no es cierto? Nosotros estamos en la parte de formación y capacitación y especialidad, digamos, de los trabajadores de la construcción. Esto también va para toda la población, la ciudadanía. Es muy importante porque también va a mujeres, a chicos de 16 años para arriba. Y bueno, es lo que buscamos siempre, ¿no es cierto? Es lo que decimos con esto. El diálogo tripartito, la mesa donde estamos sentados, el gobierno, la parte empresarial y la parte de representantes, de los trabajadores, porque creo que de esta manera es como vamos a empezar a formarnos, ¿no es cierto? A los trabajadores, a las personas para que tengan una salida laboral, más en la situación que hoy estamos viviendo en el país, ¿no es cierto? Entonces, hoy cada población, cada ser puede estar capacitándose para hacer algo, para hacer en su casa, para no contratar, por ahí también para tener una salida laboral, ¿no es cierto? Más y bueno, eso es importante. Así que festejamos, ¿no es cierto? Que también el gobierno esté acompañando y apoyando esto que venimos haciendo ya hace más de 27 años, que tenemos nosotros en UOCRA, digamos, esta formación. Así que es muy importante para nosotros y, bueno, tenemos mucha expectativa, digamos, para que haya mucho inscripto y esto suceda. Bien, María, gracias por venir. Un poquito, primero, a partir de qué edad, ¿quiénes pueden inscribirse? ¿Dónde hay que inscribirse para poder ser parte de esta capacitación? Bien, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nosotros hacemos lo que es una preinscripción ahora que estamos cerrando lo que es el primer cuatrimestre. Tenemos lo que son 60 egresados, alumnos que terminaron este primer tramo. Hacemos lo que es una preinscripción virtual, es decir, en la página de nuestras redes sociales tenemos lo que es UFGP 149. Nos pueden encontrar en lo que es Instagram o Facebook. Y ahí tienen lo que es el link de inscripción. De igual forma lo compartimos en grupos, pero en la página lo pueden encontrar constantemente. Para hacer lo que es la preinscripción, para luego en agosto, cuando comenzamos lo que es, o volvemos del receso, recibimos lo que es la documentación, que lo que pedimos es fotocopio de DNI, una constancia de Quil. Con eso ya pueden inscribirse, asegurar su lugar. Nuestros cursos son gratuitos, en horarios despertinos, es decir, a partir de las 18 horas hasta las 21.30, de lunes a viernes. Sabemos que es un poco intenso por ahí el tema de la carga horaria, porque nos pasa que por ahí arrancan muchos alumnos y van desgranándose a medida de que pasa el tiempo. Pero bueno, las personas que por ahí tienen la intención y el compromiso de poder finalizar y obtener su certificado, llegan a la meta. Desde ese lado también nos pone muy contentos porque, como decía Ariel, no solamente buscamos lo que es una capacitación y una herramienta para las personas de todas las edades que tenemos como alumnado, sino también las posibilidades de que ellos puedan elegir el día de mañana las opciones que hay en el mercado. Claro, y estamos hablando de algo súper importante, esto es gratuito y que es algo que no pasa todos los días, es una capacitación, generalmente lo tiene que pagar y encima esto es también presencial, así que es súper importante. Bueno, y contame un poco acerca de si hay límite o no de edad, o sea, no importa, de 16 para arriba, el que quiera capacitarse va a poder. Así es, hombres, mujeres, tenemos la suerte de que siempre en cada curso, a pesar de que son oficios de la construcción, contamos con la presencia de mujeres y para nosotros es muy importante porque desde UOCRA se trabaja mucho con esa ideología de la inclusión de la mujer, así que en cada curso, ya sea de albañilería, ya te digo, en todo siempre hay, es re importante que se las pueda meter en el mundo de la construcción, que es nuestro objetivo, para el día de mañana poder habilitar lo que es un trabajo formal en la construcción también. Pero así todos, si por ahí algunas no están interesadas, muchas mujeres a más de casa van para aprender a trabajar y desempeñarse ellas mismas, digamos, en su domicilio, en su familia. ¿Qué pueden aprender, por ejemplo? Los cursos que tenemos disponibles son seis en este momento, como te decía, son cuatrimestrales, o sea, tenemos una vez al año, a principio de año, y ahora arrancamos el segundo, son los mismos. Tenemos lo que es albañilería, sanitario, electricidad, tenemos lo que es soldadura, topografía y dibujo asistido por computadora. Esos son los cursos cuatrimestrales, ellos comienzan ahora en agosto y finalizan en diciembre con una entrega de certificado que tiene validez a nivel nacional también. Estos cursos, que bueno, los certificados en realidad, también tenemos muchos alumnos de la administración pública porque les suman puntaje. Entonces hay de todos, de todas las áreas, digamos, que tenemos en la comunidad y también gestionamos con empresas, con organismos, capacitación durante el cuatrimestre, que por ahí no tienen que ver con la construcción y otros que sí. Por ejemplo, RCP, pintura, construcción en seco, que por ahí son más cortitos y bueno, por ahí una persona no puede acceder o hacer el curso a los cuatro meses. Y hacemos una capacitación de menos carga horaria, que significaría en dos meses más o menos. Claro, qué interesante, ¿no? Porque, como decíamos, es gratuito, son cuatro meses únicamente y ya uno sale con un conocimiento sobre un oficio tan importante y que bueno, que tiene salida en el medio. Sí, así es. Sí, esto también, agregarte, que vienen muchos chicos de la universidad también, estudiantes de arquitectura, de ingeniería, para hacer la parte práctica, digamos. Entonces, como la universidad casi dan todos los teóricos, bueno, ahí hacen la parte práctica y también sus tesis, ¿no es cierto? Y después presentan programas en base, digamos, a lo que nosotros enseñamos o dictamos ahí dentro de la fundación. ¿Cuál es la importancia de continuar con este tipo de capacitaciones, con capacitar a la gente que ya trabaja en la construcción y a los que se van a ir sumando, a los que pueden ver una salida laboral en esto? Sí, a ver, para nosotros, como te dije hoy, es muy importante porque de esta manera, ¿no es cierto?, le damos una especialidad al trabajador. La empresa cuando necesita una mano de obra especializada lo tenemos. Hoy la formación cuesta más. Acordate que nosotros también nos jubilamos a los 55 años. Entonces, antes cuando teníamos un trabajador de más de 55 años, así ingresar a su sobrino, a su hijo, y él era el maestro, digamos, en la obra. Hoy no ocurre eso, hoy no tenemos maestro en la obra. Entonces, hoy el chico que quiere ingresar a la construcción o tiene una oportunidad de trabajo dentro de la construcción, cuando le preguntan qué sabe hacer y no tiene ninguna especialidad, ningún oficio, es un problema. Entonces, a eso solucionamos nosotros bastante porque ya va a tener ahí con certificación. Y además, ¿no es cierto?, aquel que ya está trabajando dentro de la construcción también va a tener una certificación que avala el oficio que él está haciendo. Así que es muy importante para nosotros, para el trabajador. Como siempre digo, nosotros entendemos y creemos que la educación es para toda la vida y durante toda la vida. Y es de uno, como dijo María, es para después buscar alternativas de trabajo, ¿no es cierto?, donde mejor remuneración tiene y donde se sienta más cómodo para empezar a trabajar. Claro, es un arma más que uno tiene para poder lucharla un poquito. Bueno, repetimos entonces, ¿dónde la gente se puede inscribir?, ¿dónde los buscan? Bueno, en redes sociales tenemos lo que es el link de preinscripción, que es UGP 149 Fundación UOCRA, tanto en Instagram o Facebook. Y si no, si alguien no tiene acceso por internet, puede acercarse en Coronel Falcón 196. A partir de hoy, como te decía, entramos en receso, así que volvemos el 26, lunes 26 si no me equivoco, de julio. O sea, retomamos lo que son las actividades y pueden acercarse con su documentación, que sería fotocopia de DNI y constancia de Quill. Como te decía, tienen que ser mayores de 16 años y no tenemos límite de edad, así que hasta los 99, 100, puedan acercarse. Lo bueno es que también tenemos de todas las edades gente muy grande que por ahí va, ya jubilada, así que sean bienvenidos y, bueno, que se acerquen a inscribirse. Buenísimo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, vamos a ver cómo está.